Gracias compañeros, en estudio a esta hora del día me encuentro en la comunidad de El Puente Gringo a la altura del kilómetro 163 de la C5, donde hace unos momentos se ha encontrado la cabeza de una persona del sexo masculino de aproximadamente unos 20 a 27 años de edad. En horas de la mañana informamos que a la altura de la comunidad de Monteverde, a pocos kilómetros de aquí se había encontrado el cuerpo sin vida de una persona totalmente desmembrado, donde pues más adelante se había encontrado una de sus extremidades inferiores y pues rápidamente llegó la policía de la OMED 13 y policía de carreteras a cordonar la zona. Hoy, varios kilómetros hacia adelante, se encuentra la cabeza de este personaje que está aquí tirado a la orilla de la carretera, al parecer en algún tipo de vehículo venían lanzando diferentes partes de su cuerpo. Todavía la policía sigue buscando las otras partes del cuerpo de esta persona. Nos mantendremos pendientes de lo que sucede a las próximas horas si la policía encuentra las otras extremidades de esta persona que fue totalmente desmembrado. Con la cámara de Karen Sierra y Mary Pineda, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!